En lo que va de este 2017 ya se han denunciado un total de 488 reportes de ausencia o desaparición de mujeres en la Fiscalía Especializada de la Mujer. Según informó Silvia Najera, de estos 488 reportes aún permanecen vigentes 21. Tan solo este mes de octubre registra en estos 25 días 42 reportes, 106 las mujeres que aún no han sido localizadas. Inició el año con 35 reportes en enero, pero ya los meses siguientes han ido en aumento en las desapariciones, a excepción de mayo que registró 10. La Fiscalía General del Estado reporta un total de 77 homicidios de mujeres, de los cuales 20 son de los considerados feminicidios.